Álvaro Uribe asegura que le tendieron una trampa a Diego Cadena. Si hubiera caído, de inmediato lo habrían puesto preso. El expresidente Álvaro Uribe sigue publicando pruebas de que existe un montaje, en su contra, alrededor del proceso que avanza por presunto soborno a testigos y fraude procesal. De acuerdo con el exmandatario, lo acusan por una acción de revisión que aceptó Diego Cadena, quien nunca pidió mentir ni callar. De esa forma, el expresidente narra que en llamadas interceptadas quedó grabada una comunicación entre él y su entonces abogado, quien le dijo que, tenía información de que Monsalve, el testigo estrella, había firmado la carta para reconocer la mentirosa acusación a mi hermano y a mí. Según Cadena, tal como cuenta Uribe, todo fue transparente. Días después le dijo al expresidente que le pidieron una acción de revisión. El preso siente que está condenado por delitos diferentes a los cometidos. Me consulta si la presenta. Le digo proceda que usted sabe. Mi respuesta estuvo basada en la seguridad de la transparencia que había solicitado y que me garantizaban, contó Uribe Vélez en X, agregando que fue en el marco de su acostumbrada confianza y respeto a sus abogados. En grabaciones aparece que esa revisión la pidió la defensa de Monsalve y que el doctor Cadena la aceptó varios días antes de consultarme. Lo anterior sin pedir callar ni mentir, aclaró el exmandatario colombiano. Finalmente, dijo que la fiscalía no examinó el episodio, sino que, injustamente, lo acusaron de soborno a testigos. Además, dijo que existió una trampa para que su abogado cayera. Y agreguemos, Deyanira informó al doctor Cadena que la carta de la verdad estaba lista. Y véase la trampa, la presentaron a la corte con una nota en la cual Monsalve afirmaba que fue presionada. Todo era tramposo, concuerda con grabación de reunión con doctor Cadena, que magistrado Barceló le autorizó a Deyanira para buscar que Cadena cayera en la trampa, para ponerlo preso a él y a mí, tal como en campaña lo decían en Bogotá, escribió. Y aclaró que la reunión quedó grabada, en la que Cadena le dice a Deyanira Gómez que no existe oferta para Juan Guillermo Monsalve. Solamente la verdad, agrega Uribe. Todo grabado y conocido por el doctor Barceló. Si el doctor Cadena hubiera caído en la trampa de inmediato lo habrían puesto preso. Tenían el dispositivo en los alrededores del sitio y estaban listos a ir por mí, concluyó al expresidente en sus redes sociales.